El presidente Enrique Peña Nieto reiteró el compromiso de su gobierno para seguir fomentando un ambiente propicio para los negocios, seguir atrayendo inversiones y seguir generando empleos. Estamos convencidos de que un mercado interno fuerte y dinámico será el que impulse a la economía nacional en los siguientes años. Al participar en la inauguración de la Expo Antad y Alimentaria 2017 en Guadalajara, Jalisco, el jefe del Ejecutivo Federal informó que este día firmará el decreto de mejora regulatoria que anunció días atrás. En este marco, el primer mandatario citó algunos indicativos entre el cual destacó la recuperación del salario mínimo. Hemos tenido una recuperación por primera vez en muchas décadas del salario mínimo que perciben los trabajadores. Déjenme hacerles un recuento rápido. Del 1976 a 1999, de acuerdo al Banco de México, el salario mínimo real tuvo una pérdida acumulada de 75%. Del año 2000 al 2012, el salario real tuvo un aumento marginal, tuvo una recuperación marginal de 2.4%. En estos cuatro años que lleva esta administración, de acuerdo al propio Banco de México, el salario mínimo ha tenido una recuperación de poder de compra de 13.5%. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno mantiene su compromiso en la lucha por mejorar las condiciones de seguridad del país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.